Nada asustada por estar sin ti, pero después pensé que no merecías mi sufrir, aun con dolor Me hice fuerte y aprendí a vivir sin ti, y vuelves hoy Y ve en tu cara pancerada, en tu mirada, debí ser determinante para no dejar de entrar en mí otra vez Debí cerrarte bien la puerta, si vendrás de nuevo a mí me traes mejor Sean por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto, que morirías y me faltaba tu amor Y yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré, ustedes yo viviré Los dos se quedó en mi corazón, pasé sintiendo muchas noches compasión por mí Solía llorar, pero hoy levanto la mirada, con valor yo viviré Y ahora me descambia de nuevo y muy feliz, en plenitud Ya no soy esa que pensabas que creías tú Ahora soy otra que espera dar amor, y no es aquí libre Ahora soy gracias a Dios que se acordó el fin de mí y no te metió Sean por favor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto, que morirías y me faltaba tu amor Y yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré, ustedes yo viviré Vete mejor, date la vuelta, que bienvenido no eres ya Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto, que morirías y me faltaba tu amor Y yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré, yo viviré, ustedes yo viviré, ustedes yo viviré Vete mejor, ya por favor Me lastimaron tus mentiras y tú a Dios creíste tonto, que morirías y me faltaba tu amor Dado a tu amor, yo viviré, será difícil pero mientras pueda amar lo intentaré Tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré Tengo todo a mi favor, una vida que viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré Tengo todo a mi favor, jin de repente al terreno te saldra a tu amor ¡Vтра, pon accompagna, pon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!